Managua, 6 de mayo 2024. Compañero Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, sus manos. Querido hermano presidente, en estos días de celebración de las victorias del pueblo soviético y su ejército rojo, del gobierno y los gobernantes de la Unión Soviética, les saludamos y con usted a todo ese pueblo heroico y en particular a las millones de familias que contribuyeron al triunfo con la sangre santa de sus seres queridos que hoy bendecimos en nombre de la humanidad. Hermano presidente Vladimir Putin, usted inicia hoy un nuevo periodo de gobierno y de lucha continua contra el fascismo, el nazismo y todas las deformaciones que se derivan de esa ideología destructiva y fatal. Al saludar su instalación como presidente que el pueblo ruso ha elegido y aclamado para estos nuevos tiempos, le deseamos grandes triunfos de esa lucha que la hoy Federación de Rusia está librando por un mundo nuevo, sin dominios absolutos, sin servidumbres, un mundo de hermandad y cooperación entre todos y por el bien de todos. Que Dios y todas las divinidades del universo le bendigan, protejan y fortalezcan todos sus esfuerzos en suprema y superior unión con los pueblos libres del mundo, que deseamos paz, buena voluntad y el cese total de las agresiones que limitan, exponen y amenazan a la familia humana y a nuestra sobrevivencia. Salud, fortaleza y más energía espirituales para seguir venciendo y continuar promoviendo la vida en paz, alegría, respeto y derechos. Firma Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo.